En aquella carta que yo te mandato En aquella carta que yo te mandato ¿Acaso te dije que me olvidarás? ¿Acaso te dije que me olvidarás? En aquella carta que yo te mandato En aquella carta que yo te mandato ¿Acaso te dije que me olvidarás? ¿Acaso te dije que me olvidarás? ¡No vamos a escuchar! Cariños eternos estarás buscando Cariños eternos estarás buscando ¿Cómo mi cariño jamás lo encontrarás? ¿Cómo mi cariño ya no lo encontrarás? Cariños eternos estarás buscando Cariños eternos estarás buscando ¿Cómo mi cariño jamás lo encontrarás? ¿Cómo mi cariño jamás lo encontrarás? Cariños eternos estarás buscando Cariños eternos estarás buscando Cariños eternos estarás buscando El amor que hemos tenido, solo la muerte lo borrará Se acaba, se acaba, la cervecita Pero nosotros seguimos tocando, seguimos tocando Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí